En el verano, yo lo que intento es, es conectar. En realidad encuentro inspiración cuando realmente logro aflojarme de todo. O sea, lo primero que hago es apagar el teléfono, en serio, no lo prendo. Como estoy con mi familia, no necesito que nadie me llame, o sea que teléfono, mail free. Y después lo que hago es leer, pero me conecto con una lectura más de obras de teatro. Este año, este verano, me volví a contactar con Borges. Me encanta los cuentos cortos de Borges. Así que eso hago yo para salir del lugar del trabajo. Que en mi caso, es encontrar un lugar nuevo, porque me vuelvo a conectar con las cosas que me hacen bien y que me gustan. O sea que me vuelvo a conectar con las cosas importantes. Y siempre eso, de manera indirecta, me vuelve a atraer a las cosas que quiero hacer este año. O sea que, en realidad, me desconecto como para conectarme. O sea, es una idea muy complicada, pero en realidad en mi función es eso. O sea que, tecnología afuera, un poco de lectura que nosotros hacían en el año, mucha familia y amigos. Así que, eso hago yo.